Hola, gente Excelente de otros mundos, ¿cómo están? Espero que se les estén pasando muy bien. Ahorita vengo a algo rápido con este nuevo gameplay, un pequeño gameplay rápido de 5 minutos, un poquito más, para decirles que ahorita lo que estoy haciendo es una encuesta. Una encuesta que me ayudará para mejorar mis videos. Así que se las dejo aquí abajo en la descripción, espero que la puedan ver y me la contesten lo más sinceramente posible. Esto es para seguir subiendo mejores videos cada momento y mientras estoy hablando les estoy mostrando un poco de un pequeño gameplay que acabo de hacer de Happy Wheels. El juego que a muchos les ha gustado y que muchos de ustedes lo han usado. Sí, a Mario ya han usado estos juegos y bueno, ya para acá. Pero les decía que aquí en la descripción está abajo, repito, de verdad, que aquí abajo en la descripción está la encuesta y eso me ayudará para mejorar mis videos. Y como vamos viendo me van a gustar, me aplastar, me aplastar, me aplastar, me aplastar. Bueno, vamos a proceder otra vez. Y bueno, eso creo que era todo. Bueno, ah, sí, les quería preguntar. Ahí en la encuesta... Perdón, se me fue la palabra. Se me fue el... Ay, qué dolor. Se me fue la palabra. Se me olvidó lo que les iba a decir. ¿Qué les iba a decir? ¿Qué les iba a decir? Ah, blalalala. Ah, no, 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 no. Ah, este, no. No, eso no era. Eh, au. Eso dolió. Vamos a repetir el nivel. Eh, repetir. Una última vez vamos a repetir esto. Y les decía que... ¿Qué les decía? Ah, sí, la encuesta ya les dije todo. Ahí me la pueden contestar con la sinceridad. Qué dolor, qué dolor, qué pena. Mi pie se me fue. Este... Y... Ay, pobre señor. Adiós. Ya no se mueve. ¡Ya no se mueve! Ya no se mueve. Bueno, vamos a escoger otro. Algo más les iba a decir, pero se me olvidó. ¿Qué les iba a decir? Ay, 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 ay. Este... Algo más, no me acuerdo. Aparte de que estoy haciendo este pequeño gameplay que se me olvida todo. ¿O qué? Eh... Oh. No salto. No salto. No salto. Salto. Ayuda. Ayuda. ¡Ayuda! Ayuda. Ayuda a lo mismo. Mira como se mueve Mi bracito Mi bracito, mira, mira Mira, mira, mira Este Algo les iba a decir ¿Qué les iba a decir? Se me quedó todo ¿Para qué vemos eso? Este, ya sabemos qué pasó Uy, qué dolor Pobre tiro A ver Ay, otra vez la pierna Ay, la pierna Algo les iba a decir ¿Qué les iba a decir? Aparte de todo esto me distraje un poco Me quedé con lo de La encuesta Lo sé Algo más les iba a decir Aparte de que se suscriban a mi canal Se comenten Este Compartan Y Contéstenme La encuesta por favor Que eso me ayudará a mejorar el canal Realmente me ayudará a mejorarlo Y Hay por a su vez Son Respuestas Este De opción múltiple Y dos de Opinión personal Y bueno gente Creo que eso va a ser Todo Los dejo con el gameplay Hasta la próxima gente Extraña a otros mundos Bye P ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!